Porque también entendemos que ese factor emocional positivo puede ser una herramienta muy interesante a la hora de conseguir una fidelización hacia nuestro entorno turístico. ¿Cómo lo veis desde Aumentur? Bueno, la verdad es que Aumentur surge de las emociones, surge de las propias emociones de los fundadores al visitar los lugares e irnos frustrados o enfadados por no encontrar información y precisamente como reacción a ese sentimiento negativo nuestro de muchos lugares que visitas y no sabes qué ver o porque la oficina de turismo está cerrada o porque los carteles están viejos, pues de ahí surgió. Por eso creemos y agradecemos mucho poder estar en este podcast porque precisamente esa es una de las claves de Aumentur, el mejorar la experiencia del cliente, del visitante cuando va a un destino y fidelizarlo porque es fácil que la gente empatice con Aumentur porque todos lo hemos sufrido de ir a lugares y perdernos cosas y de que luego vas a casa y te dicen los amigos, oye, ¿viste aquella? Pues no, pues lo perdí, pues no sabía que estaba. Eso no fideliza al visitante. Sin embargo, si tú vas a un destino y con una herramienta muy fácil de usar y sencilla, la que sea, descubres los rincones y lo aprecias y lo valoras, eso fideliza al visitante porque no solo esa persona se queda con ganas de saber más o de volver, sino además lo recomienda a otros. Y el turismo ahora ya se mueve con el boca a oreja, ¿no? Con las redes sociales, el compartir, el dar a conocer.